Es tiempo de enlazar nuestras brújulas en una misma flecha, es tiempo de congregarnos e iniciar la explosión, es tiempo de un México diferente. No somos dos, no somos cien, somos más de 131, somos más de 132, somos miles, somos miles, somos miles, cantando, gritando, soñando, saltando, descubriendo, cambiando, leyendo, inventando, construyendo, moviendo, moviendo, moviendo. Esto es un temblor, es una ola, es un estallido que ya no parará hasta que se cumplan nuestros deseos. Queremos democracia, dignidad, justicia, queremos paz, igualdad, educación, queremos ser libres, queremos que los medios no impongan su mentira, queremos que todos tengan acceso a la información y a la felicidad. Vengan, juntos vamos a florecer. Estas son las palabras de Sandino Bucio, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, y con estas palabras inició lo que ha sido un encuentro muy nutrido, un encuentro muy amplio de muchas universidades públicas y privadas de la República Mexicana que se reunieron, que se han reunido en estas horas, en este día, en las llamadas islas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Sandino Bucio, pronunció ante estos estudiantes y representantes de estas universidades, Estas palabras para arrancar lo que es la primera gran asamblea del movimiento Yo Soy 132, y que bueno, pues ha conjuntado pues a estudiantes, a universitarios, a jóvenes de todas partes de la República Mexicana en esta Universidad Nacional. Hemos invitado a tres de estos participantes para conversar sobre lo que ha ocurrido en estas horas y en este día, y le aprecio mucho a nuestros dos invitados en el estudio y vía telefónica a una de ellas. Gracias Antonio Atolini, él es vocero del ITAM, y te agradezco que estés aquí, bienvenido. Nada que agradecer Carmen, muchas gracias. Gracias por estar aquí, Ignacio Martínez, Nacho, gracias por estar aquí, bienvenido. Muchísimas gracias. Nacho está en calidad de vocero de la Universidad Iberoamericana, y en el caso de la UNAM, bueno, pues están todavía hasta donde entendemos en discusiones dentro de la propia universidad, en esta misma noche, para determinar quién asume la tarea de vocería. Está como participante de este encuentro, Alina Duarte, y bueno, pues ella es estudiante de la Universidad Nacional, que estará más adelante con nosotros, según hemos acordado con ella, para hablar también en este programa. Gracias Antonio, Ignacio, por estar aquí. Muchas horas, muchas horas. Pues, bastante... ¿A qué empezó el asunto? Empezó, para algunos, empezó desde las 10 de la mañana. Y de ahí nos fuimos, diálogos, 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 hasta... Creo que todavía sigue. Oficialmente se dio la inauguración 1-0-8, lo recuerdo muy bien. Entonces, desde la 1-0-8, oficialmente, y todo lo que fue, evidentemente, la organización, el día del evento, el registro y la comparecencia frente a todos, y ya los trabajos formales que empezaron a la 1 de la tarde. Muchas horas y muchas universidades, aquí decíamos entre 30 y 35 universidades, o estudiantes de universidades en toda la República Mexicana. ¿Es el cálculo que se hace? Es el cálculo que se tenía, sí. Y tenemos también el registro de bastantes voceros de cada una de estas universidades, y algo que, bueno, como buen movimiento que es, pues está en curso y está en definiciones. Exacto. Una expectativa muy grande se construyó a partir de esta fecha, Antonio Ignacio, precisamente porque se ha esperado que a partir de esta gran asamblea entre ustedes se encuentren las definiciones de hacia dónde va, cuál es el foco o los focos de coincidencia entre los jóvenes reunidos, precisamente sobre lo que ha irrumpido en nuestras vidas, lo que ha irrumpido masivamente en las calles. Entonces, si tuvieras, Antonio, que hacer una especie de recorrido, una ficha ejecutiva de lo que ha pasado en estas horas, ¿qué nos dirías? Bueno.